¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poniendo en lo más alto el nombre de la UACH, cada día trabajamos por estar entre los institutos educativos más prestigiosos e importantes no solo de la localidad, sino de toda la franja norte del país. ¡Suscríbete al canal! ¡El orgullo de ser Watch!